¡Suscríbete al canal! Esta es solo una de las cajitas que tengo, esta caja y tengo otra más, más grande Entonces estaría haciendo como que varios videos mostrándole los diferentes Como por ejemplo en uno les mostraría a lo mejor las aves, en otro les mostraré los animalitos del frío En otros, no sé, animalitos del safari, otros animalitos de granjas, en otros solamente caballos Y así sucesivamente estarán viendo todos Pero para no hacer un video tan largo porque son un montón Entonces bueno, pues vámonos con el video de hoy Este, les adelanto que esta entrada del video la estarán viendo en los diferentes videos Así que no vayas a pensar que es el mismo video que ya viste, no lo es Simplemente que, pues para no grabar como 20 de estos, mejor grabo uno Pero bueno, sin más ni más, empecemos y vamos con el video de hoy Hoy vamos con mis Schleich felinos, estos son como gatos de la selva Son todos los que tengo así como tipo gatos, entonces bueno, pues vamos con estos Y vamos a empezar con el rey de la selva que viene siendo el león Este estuve a punto de ponerlo en la sección de África porque también se dan en África Pero quise ponerlo mejor acá con los felinos Ya que no tengo tantos felinos como tengo del otro tipo de animal Así que bueno, pues es este, está bien bonito Este es del 2007, pero vean que bonito, está súper cuidado, súper bonito Este es una de mis mejores figuras y de mis favoritas Porque realmente me gusta muchísimo, me encanta el como tiene el pelo así como acá y todo O sea, bien bonito que está Yo tengo ese Y vámonos con un tigre Vean este tigre, este es del 2007 Y pues es así, es un tigre So pretty, me encanta como tienen detalle aquí Como que si fueran caminando los huesos se les levantan así Entonces este, bien bonito Y vean, el siguiente es este que viene siendo un tigre blanco Pero este es un bebecito Este es del, creo que este no lo alcanzo a ver Este está bien chiquito No se le alcanza a ver Es un Sly también, pero creo que es 2006 Sí, 2006 So sí, este es un tigre blanco del 2006 Este es un little cub So es un bebecito De este no tengo No tengo la mamá ni el papá Y de este no tengo bebés Así que bueno, él puede ser su papá o su mamá ¿Eres hombre o mujer? Sí, es un hombre Bueno, puede ser el papá Porque es un hombre Pero sí, de ellos no tengo las familias aún Pero pues están bien bonitos Y ahora vamos con los Cheetos Los Leopards Y bueno, tengo este Vean esta figura que bonita Díganme si no está preciosa esta figura Este es del... Ay, no, ni siquiera le alcanzo a ver Este es uno de los que se le batalla Porque lo tiene como entre las piernas El año y todos los datos Entonces no le alcanzo a ver muy bien Pero está bien bonita esta figura Sí, este sí de plano no le voy a ver No, no se le ve Es un Sly, nada más de ahí Pero no le veo el año Pero está bien bonito Vean qué precioso está So pretty Este Este Y tengo este Que es el bebecito Vean eso Y bueno, este Creo que tampoco dice Ah, no, sí, 2009 So, este es del 2009 So, guiándome por este Si es que ese es el papá O la mamá Podría ser que sea del mismo Ah, no, pero este tiene como manchitas aquí Aquel tiene linas Bueno, podría ser que el bebé lo tenga diferente No sé No, no tengo idea No tengo idea si será su bebé Pero bueno De ser así Este es del 2009 So, a lo mejor este es del 2009 también No, pero se ven diferentes Este creo que es una chira Y este es un leopardo Sí, porque vean la cara Es diferente Entonces, bueno Bueno, no importa Vamos a imaginar que es su familiar Y vámonos con el que sigue Ahí vean Este Que este me parece que es un Un leopardo también Un bebé leopardo Porque vean Tiene como puntitos Yo pensé Cuando lo averré Pensé que era un león Pensé que era como Igual que aquel Porque me recuerda a Simba Pero no Porque tiene puntitos O creo que este es un Creo que este es un bebé Like a Chira me parece Y este es del 2006 Pero vean Tiene puntitos Entonces No, creo que este no es león Creo que este más bien Viene siendo una chira Es un niño Estos Creo que vienen siendo Los leones Pero como las mujeres leones Las leonas Vean eso ¿Será? ¿Será una leona? Sí Creo que es una leona De repente pensé Que era como un gato Pero no Creo que es un león Creo que este y este Van juntos O sea Vienen siendo como León y la leona Y está bien bonita Porque pues obviamente Él es león Pero sí Entonces esta Está bien bonita Y esta es del Del 2013 So este es del 2013 Super cute Y bueno Tengo esta otra leona Y esta es del 2006 Entonces bueno Como verán Son diferentes Las dos son leonas Pero son diferentes Este es del 2013 Y este es del 2006 Entonces pues son Diferentes las dos Pero están bien bonitas Me encantan Una está viendo hacia allá El otro está viendo hacia allá Y tengo el bebecito Y este sí Es un bebecito Este viene siendo Del 2003 Eso es un bebé león Super cute Este me encanta Miren que bonita figura Y este pues es un bebé Para los leones Y sí Estos son mis animales Que tengo de Tipo felinos Les digo Quise hacer una sección Solamente de felinos Aunque no tengo muchos Pero creo que merecían Un espacio yo solos Porque están realmente Muy bonitos Creo yo Y de ellos Mi favorito Es este pequeñito Me encanta Como está viendo para arriba Así como súper bonito No sé Me encanta Creo que él es mi favorito Y este también me encanta Este figura me encanta Se me hace bien bonita Aunque no sé Les digo si es un leopardo O una chira No estoy segura Tengo que Tengo que checar eso Y bueno mis hermosos Eso fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Déjenme saber Cuál fue su favorito Del día de hoy Están bien bonitos De verdad A mí la verdad Me encantan todos Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y nos vemos en un próximo video Bye